¿Cuál está más bonito, el pavo real o la mariposa? Todos ¿Cómo que todos? Todos, porque todos hacen con cariño Eso es todo, muchas gracias, esa es la palabra mágica Con cariño ¿Con cariño para todos? Sí, para todos Desde Patamba Patamba, el municipio de Tangací, pero Michoacán Muchas gracias, me gustó eso Gracias 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 Gracias